Bueno, y saludamos también en nuestra mesa que nos va a acompañar en los próximos minutos para hablar de economía. Rodrigo Rato, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Placer a todos. El placer es nuestro. Bueno, estamos viendo cómo la inflación ha vuelto a apretar en el mes de mayo y de hecho el gobierno se ha visto obligado a cambiar sus perspectivas de crecimiento. ¿A qué atribuye usted esta brutal subida de la inflación? Bueno, la inflación ya va subiendo desde el año pasado, ¿no? O sea, que esto no es noticia, se va incrementando. Tenemos una crisis energética unida a una guerra y a una crisis de alimentos y por lo tanto tenemos los ingredientes para una situación muy complicada si no queremos utilizar otros calificativos. Nuestro banco central va claramente detrás de los acontecimientos, lo cual es muy peligroso porque la inflación al final es un fenómeno monetario. Cuanto más masa monetaria haya, cuanto más liquidez haya en el sistema, si se dan determinadas circunstancias, como es una crisis energética y como es una crisis de alimentos, más posibilidades tienes de tener una explosión inflacionista y el Banco Central Europeo, pues en julio, dice que va a empezar a tomar medidas. Lo cual, pues podría hacernos pensar, no que no saben lo que tienen que hacer, sino que creen que una recesión va a ser más que suficiente para parar los precios. Y esa es una apuesta muy peligrosa. Tenemos unos tipos de interés reales que son los importantes desde el punto de vista de la inflación, que es los tipos de interés menos la inflación, que en este momento son menos 9%. Entonces, esto es una pista de patinaje, de hielo. Es una situación complicada, muy complicada. Y no es nuestra solo, es mundial. Los americanos también han ido detrás de la curva, pero ya han tomado medidas, están tomando medidas. Nosotros estamos anunciando que tomaremos medidas. Hoy el gobernador del Banco de España va al Congreso de los Diputados. No olvidemos que el Banco de España es miembro del Banco Central Europeo, no es un organismo de comentarios. Es responsable de lo que está sucediendo y sería interesante que los diputados le preguntasen cuál es la estrategia antiinflacionista del Banco Central Europeo, porque no necesitamos un Banco de España para que nos describa la realidad. Necesitamos un Banco de España que va al Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo y ahí nos cuente cómo ven la situación. Yo creo que es una situación muy complicada. Probablemente no hemos tenido una situación tan complicada desde los años 70 y aquí hay mucha gente que en los años 70, algunos sí, pero otros no estaban o eran con pantalones muy cortos y por lo tanto no es ninguna tontería lo que está sucediendo, ninguna tontería. Tenemos otros elementos indudablemente muy importantes, el euro, todas esas cosas que están ahí, el que somos una economía, no nosotros tanto, sino la economía europea resistente. Y después está todo el nuevo planteamiento. Tenemos ahí dos planteamientos energéticos que coinciden y que no necesariamente se ayudan. Uno es el que la energía se ha mezclado con la geopolítica como consecuencia de la guerra de Ucrania y del convencimiento que tenemos, por lo menos muchos europeos y no todos, de que depender energéticamente de Rusia a medio plazo es muy peligroso, pero bueno, esa es una decisión complicada de ejecutar y cara, y cara. Y por otro lado, los desafíos medioambientales que nos llevan a plantearnos la desaparición de fuentes fósiles de energía, como el petróleo o el carbón, pero que no está claro qué las va a sustituir. Y somos una sociedad muy energética, no muy energética, sino muy consumidora de energía, cada vez más, y eso es un desafío muy serio. Por lo tanto, tenemos varias cosas encima de la mesa y muchas de ellas pasan por que las autoridades europeas, por ejemplo, la política agrícola común, si tenemos una crisis alimenticia, la política agrícola común, que tiene 60 años de experiencia, debería de estar diciéndonos algo, y sin embargo hay un silencio sepulcral sobre la política agrícola común. Yo no lo entiendo, seguramente estarán haciendo cosas, pero por lo que sea, o no nos enteramos o no nos las cuentan. Entonces, yo creo que es un momento muy importante de la política económica europea, también de otros países, sin duda, China está, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando ahora de Europa, y creo que sería interesante que los responsables, como por ejemplo el gobernador del Banco de España, que hoy está en el Consejo de los Diputados, dejen de describirnos la situación, que ya la tenemos más que descrita, y empiecen a decirnos qué es lo que ellos creen que se puede hacer, porque ellos son los que tienen que hacer cosas. También preocupa mucho lo que estamos viendo con el precio de la política que roza ya los dos euros, y hay muchos expertos que dicen que esto nos va a parecer de broma en un futuro, no sé, ¿qué son sus predicciones? Bueno, las predicciones es muy peligroso. Había aquel productor de Hollywood, Samuel Goldwynn, que decía que hacer predicciones es imposible, sobre todo sobre el futuro, y sigue siendo una verdad. Vamos a ver, los precios de la energía, llevamos 40 años, desde que empezó la crisis del petróleo del año 73, viendo un modelo, y es que según suben los precios de la energía, sube la inversión en energía y bajan los precios. Se abren más pozos, se abre el fracking, se abren otras energías, y entonces, como los precios marginales más altos hacen rentables suministros de energía más agresivos, acaban bajando los precios. Esta es la primera vez en que, como estamos prohibiendo o anticipando prohibiciones de determinados tipos de energía, porque están relacionadas con el cambio climático, los precios de la energía no están generando más inversión. El ministro de Energía de Arabia Saudí, que no tiene una posición neutral, ni mucho menos, porque a ellos les interesa que el petróleo sea muy caro, pero que sí es una persona conocedora, en Davos, la semana pasada, sin ninguna respuesta por parte de nadie, lo dijo claramente. Si queremos enfrentarnos al cambio climático, tenemos que tener una estrategia realista. Ellos creen, les hemos dicho en todos los tonos, que dentro de 10 o 15 años no vamos a querer ningún fósil, pues no van a invertir. Y entonces es cuestión de a ver quién aguanta más. Esto no tiene mucho sentido. Claro, ¿qué está pasando? Que está aumentando el consumo de carbón en Alemania. Entonces, eso sí que no tiene ningún sentido desde el punto de vista medioambiental. Hace falta un poquito que las autoridades europeas y las autoridades nacionales pongan los bueyes delante de la carreta. Es decir, ayer mismo leí una noticia en Intereconomía que España va a tener una gran oportunidad para ser uno de los hubs o uno de los sitios donde se almacenen el gas licuado que tiene que ir al resto de Europa. Eso se da de narices con la posición que ha tenido el gobierno español hasta hace muy poco con respecto a las interconexiones gasísticas. Sería bueno, pero las interconexiones, además, alguien las tiene que invertir. Si no le aclaramos a la gente que las tiene que invertir que estamos de acuerdo en que esa inversión sea rentable y esas inversiones son rentables siempre en un periodo largo, siendo largo más de diez años, pues es que no acaba de entenderse a qué estamos jugando. Es decir, yo creo que hay una indefinición en muchos aspectos, como yo no recuerdo en la política macroeconómica europea, hay una indefinición de a dónde vamos y dónde están los bueyos y dónde está la carreta. Y esa indefinición es peligrosísima desde el punto de vista de los resultados y es peligrosísima desde el punto de vista de los inversores. Pues, claro, los inversores se preguntan ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Voy a apostar por el carbón? Pues probablemente cualquiera que piense dirá no, porque han dicho que lo van a prohibir. Vamos, el Ayuntamiento de Madrid nos ha dicho que va a prohibir el diésel en los próximos cinco años por la M30. Bueno, vale, de acuerdo, pues sí. ¿Y eso con qué lo vamos a sustituir? Con nada. ¿Va a ser todo transporte público? ¿De verdad? ¿Vamos a ir a un modelo en que el coche se convierta en un instrumento de lujo y los ciudadanos tengamos que movernos en transporte público? Bueno, ya recomiendan a los ciudadanos que vayan en bicicleta al trabajo. Sí, me acuerdo, pero depende si usted vive en la parte sur de Madrid o en la norte. Porque, claro, si vive usted en la parte sur de Madrid se tiene usted que hacer una cuestecita todos los días notable, ¿eh? Y yo ya no estoy en forma para hacérmela, pero aquí algunos jovencitos que veo no sé si se la harían todos los días. Yo tampoco, ¿eh? Entonces, claro, cualquiera que se sitúe por Entrevías o por debajo de Atocha y empiece a subir y tenga que venir a trabajar aquí o tenga que venir a trabajar a las torres del final de la Castellana, pues se tiene que hacer todos los días una subidita muy, muy, muy maja, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Realmente la gente que vive en Móstoles o vive en Majada Onda o vive en Alcobendas va a venir a trabajar a Madrid en bicicleta? Sí, no es posible, sí. Yo no apostaría a eso, ¿no? O sea, así con dinero. Entonces, vamos a no hacer... Es que son frasecitas que tienen mucha gracia, pero con el petróleo a ciento... No sé lo que está ahí, ciento catorce o ciento doce o ciento veinte. Me suena que ha pasado algo por la amenaza de la Unión Europea ayer de no coger el texto. Sí, ciento veinte. Ayer el Bren subió a ciento veinte. Pues si está a ciento veinte, claro, ya lo de la bicicleta es una cosa que hay que tomárselo, hay que ser un poco más, no sé, ¿no? Entonces, yo creo que todas esas indefiniciones que tenemos ahora una colección de ellas en la inflación, en las políticas presupuestarias, en cómo se van a comportar los bonos, en cómo vamos a mantener un incremento del consumo energético del seis, cinco, seis, siete por ciento al año, que es el que tenemos habitualmente, si decimos que no hay petróleo, no hay carbón, bueno, pues sí, y eso cómo lo vamos a casar. No queremos hablar de la energía nuclear porque no nos gusta, no queremos hablar del gas porque no es verde, y eso cómo lo vamos a casar. Si a eso le sumamos el tema de los alimentos, tal es que hay muchas indefiniciones, y las indefiniciones en política macroeconómica es un asunto muy peligroso. Pero da, por lo que cuentas, da la sensación de que el factor fundamental es alguien que sepa algo que dirija. No, si saber esto, y seguro que sabe mucha gente, Sí, pero que dirija. O sea, yo lo que me está, a mí me está faltando, porque supongo que es eso, o sea, lo que ves tú, pues lo pueden ver alguien más. Todo el mundo, es lo que estoy diciendo. Bueno, todo el mundo tampoco lo estoy tan claro, porque hay gente muy torpe que dirige países, pero es probable. Pero, ¿por qué no ponen irlo a la aguja? Es decir, cómo puede, por poner un ejemplo bien tonto que se entiende, cómo puede España empeñarse en una, que no se acabe la conexión, que parece que es un problema de mil y pocos millones de euros, porque faltan muy pocos kilómetros para la conexión de gas Francia-España, cómo puede empeñarse el gobierno en eso, o cómo puede empeñarse el gobierno en ni siquiera prolongar la vida de las centrales nucleares españolas, por poner un ejemplo, o cómo puede empeñarse el gobierno español en dinamitar hace 15 días una central de carbón. Entonces, si lo ven y hacen eso... Y la ley de minas que prácticamente prohíbe la extracción de casi todo. Claro, pues entonces nos falta liderazgo, pero claro, yo digo, es posible que en España seamos todos monos y por tanto el liderazgo sea tristísimo, pero alguien habrá en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en algún sitio, pues parece que no. Si buscas la ONU, ¿alguien les funciona haciendo algo? La ONU no le podemos pedir peras a... Pero, por ejemplo, para el tema de la... Yo esta mañana en todas las televisiones solo salía una cuestión hoy, que era la hambruna que va a venir. Bueno, la ONU nos la está divirtiendo. Y la ONU está diciendo algo sobre... La ONU tiene la FAO. La FAO y la ONU están diciendo algo sobre la hambruna, porque lo que se planteaba hoy es que una serie de barcos europeos se pongan frente a los barcos de Ucrania para tapar el ataque ruso si se produce. Dicen, a ver, a ver, ¿de qué estamos hablando? O sea, no hay una ONU para... Al menos para intentar hacer algo. No hay un secretario general de la ONU para decir oiga, que el hambre va a ser en África, no va... No sé, o sea, noto que no manda nadie a la Asunción Social. Bueno, pero yo me ponía más el dedo, o lo pongo más en las autoridades europeas. Es decir, la ONU... Pues vayamos a Europa. ...es un organismo muy complicado, muy complejo, y que a de final, si los países no quieren hacerlo, la ONU ya puede ponerse a hacer el pino que no le hacen caso. Bueno, eso es lo que hemos visto. Eso es la historia. Otra cosa es que sea mejor que haya la ONU que no la o sea. Yo soy de su opinión. Posibilista. Pero la política agrícola común, por ejemplo... La agrícola común es la base... O sea, Europa tiene información de cada hectárea. De cada hectárea. O sea, tiene una información precisa. De todas las hectáreas. Ha decidido las que tienen que mantenerse en barbecho. Ha decidido las que no. Realmente no tiene nada que decir la política agrícola común sobre la situación alimenticia en Europa y en el mundo, antes de ir a poner barcos delante de los cañones rusos. O sea, eso me parece... Bueno, no sé si es posible o es una butat. Pero la política agrícola común es una cosa mucho más concreta. Es decir, es que se conocen, tienen un mapa, tienen un catastro, por entendernos, absolutamente detallado, y que lleva 40 años funcionando en España. O sea, no es una gente que no sepa lo que hace. No he oído hablar ni al comisario de Agricultura, ni al ministro de Agricultura, ni a la Comisión Europea, ni al Consejo Europeo. En el Parlamento se aprobó algo de cambiar los porcentajes de barbecho hace unos 15 días. Sí. En el Parlamento Europeo. Bueno, porque iban a obligar a... Parece ser que lo que dijeron es no vamos a obligar al barbecho. Exacto. Gran paso. Pero de ahí no ha pasado nada más. Pero no hemos hecho más. No ha pasado nada más. No sé si se puede esperar tanto antes de mandar los barcos. Hay que sembrarse con los rusos. Hay que sembrarse antes de recoger. Hablando antes, estabais hablando antes de usar la bici o el transporte público. Yo no sé si alguien ha intentado cruzar el centro de Madrid, la ciudad, en bici. Es jugarte la vida. O sea, directamente ya no es cuestión de cansancio, es cuestión de que te juegas la vida. Es decir, ir en bici por ciertas calles de Madrid es un misión arriesgada. Pero dicho esto, yo le estoy escuchando a usted, señor Rato, y tener a un ex vicepresidente económico aquí, pues desde luego no se tiene todos los días. Y le estoy escuchando hacer un análisis de la situación europea en general, pero le veo que se mete poco en la política nacional y en lo que está haciendo el gobierno de Sánchez. No sé si es que no quiere meterse en charcos, en demasiados charcos, pero sí que me gustaría saber qué piensa de cómo lo está haciendo el gobierno. ¿Por qué? Es verdad que la situación es mala en toda Europa, pero en España es peor. ¿Por qué somos los últimos? ¿Por qué somos los peores otra vez? ¿Por qué lo está haciendo así el gobierno? Nos ha ido mal, o sea, no sé si soy yo, ayer venía otra vez, se repetía otra vez la cifra de que estamos siendo de los países que más tarde sale de la crisis provocada por el COVID y que vamos detrás, todavía no hemos recuperado los niveles de 2019. Pero, bueno, es que nos lleva pasando ya hace mucho tiempo. Es que estamos en términos reales, es decir, descontando la inflación, estamos en renta per cápita del 2005. 2005 se hace ya un montecito de años, entonces nos tenemos que empezar a tomar las cosas. Sí, yo creo que en España, no solo el gobierno, yo seguramente no sorprendo a nadie si digo que no es un gobierno de los que más me puede a mí gustar, pero creo que no solo es el gobierno, es el conjunto de las administraciones públicas. Un ejemplo de hoy, hoy nos hemos despertado con que el gobierno nos dice que las compañías eléctricas, las compañías de seguros, los bancos, nos tienen que atender en tres minutos y tienen que tener un servicio 24 horas, 7 por 24, como se dice ahora. ¿Y la Tesorería General de la Seguridad Social no va a hacer eso? ¿Y la Agencia Tributaria no va a hacer eso? ¿Y los tribunales no van a hacer eso? ¿Y los ayuntamientos no van a hacer eso? ¿Hay unos derechos como consumidor que no los hay como ciudadano? Yo comprendo que a lo mejor las licencias de caza no necesitamos que sean tan urgentes, pero la Tesorería General de la Seguridad Social sí que sería un tema que debería de funcionar al menos como las compañías de seguros o la Agencia Tributaria. Entonces, el mismo gobierno que nos dice hoy que le va a pedir al sector privado que nos atienda en tres minutos es el mismo que te dice venga usted mañana en lo que depende de las administraciones y no me refiero solo a la administración central. Claro que hay que hacer cosas en España, sin duda que hay que hacer muchas, pero a lo mejor es para no meterme en muchos charcos, pero es que los europeos en últimamente la verdad es que empieza a ser un poco sorprendente todo lo que está pasando y hoy precisamente hay un responsable europeo que va al Congreso de los Diputados que es el gobernador del Banco de España porque es un responsable europeo estamos un poco cansados de que nos describa la situación a macroeconomistas que describan la situación hay toneladas pero que vayan al Consejo Ejecutivo en la Contra Europeo solo hay uno, que es él. Sin embargo, señor Rato, por aludir a lo último que usted ha mencionado, la cuestión de las administraciones públicas se intentó una actualización de las mismas y una unión de todos los datos entre Catastro, Hacienda, Seguridad Social que estaba prevista para 2018 luego es una reforma que se venía preparando desde años antes al final se pospuso dos años más a 2020 y nos hemos encontrado en pandemia con que un montón de ciudadanos sobre todo aquellos que más sufren la brecha digital no han podido acceder de manera adecuada es decir, que ha dado igual el gobierno que estuviese en el poder porque al final ni uno ni otro ha conseguido calmar esa brecha que ahora se exige a la empresa privada como usted bien ha apuntado pero que sin embargo tampoco se ha predicado desde la administración pública y a eso mismo quería aludir antes que al final no es solo mirar un poco a ver qué pasa en verano a ver qué nos dice la Unión Europea sino mirar también qué nos está haciendo en clave nacional como apuntábamos antes porque hay cuestiones como por ejemplo la PAC también porque usted la citaba antes si nos vamos porque al final tenemos que ver qué medidas nos vende cada gobierno cada vez que hay elecciones y a mí me sorprendió mucho en las de Castilla y León como el señor Fernández Mañueco por aludir al Partido Popular en concreto decía que bueno que él prometía que se iban a aplicar correctamente las ayudas que se fuesen a recibir en 2023 es decir, que estábamos ya pendientes de qué iba a pasar a ejercicio fiscal vencido para ver cómo iban a salir a flote en ese caso la España vaciada que tanto se utilizó en campaña por tanto es que tenemos que esperar a esas medidas europeas para poder tomar ya herramientas nacionales que sí que disponemos por ejemplo en el ámbito fiscal los gobiernos regionales hay ciertos gobiernos ya lo ha anunciado Ayuso aunque no vamos a verlo de nuevo aplicado hasta el próximo año de flactación de bases es decir hay ciertas medidas que por ejemplo desde el campo fiscal sí se pueden acometer ya a fecha presente por tanto gobiernos regionales como por el gobierno nacional para no tener que esperar a año vencido o a que lleguen esas ayudas europeas que no llegan y en ese sentido yo sí que le quería preguntar un poco pues cómo ve usted que el gobierno podía acometer esas medidas usted ha ocupado una cartera ministerial que en estos momentos es la más importante para sacar a España a flote ¿cuáles son esas medidas que según usted cree se podrían acometer ya a fecha presente sin tener que esperar a la Unión Europea? bueno un momentito más a la Unión Europea que es compleja como por ejemplo este gobierno ha puesto una gran confianza en poder tener durante un año un sistema de fijación de tarifas eléctricos y de gas distinto de Europa y de momento no es capaz porque la Unión Europea le dijo primero que sí o no le dijo que sí y él no lo entendió pero estamos como estábamos ahora volviendo a nosotros bueno nosotros ya nos lo han dicho ya sabemos lo que tenemos que hacer nosotros tenemos una situación de deuda pública muy peligrosa ya que no la habíamos tenido ya sé yo que sé 200 años estamos en una deuda sobre PIB del 130% o sea que estamos en una situación compleja entonces el gasto corriente ya nos lo ha dicho la Comisión Europea nos ha dicho tienen ustedes que frenar el gasto corriente ¿estamos frenando el gasto corriente? pues no pues entonces ahí ya tenemos el gasto corriente se frena como usted frena el gasto de su tarjeta de crédito o sea es que no hace falta no hay una medida no hay un algoritmo especial para el gasto corriente el gasto corriente es igual que el suyo usted le pone unos topes al gasto y ahora estamos hablando del gasto corriente ¿tenemos un plan de consolidación del gasto corriente? no tenemos ninguno pues ese es un tema que ya nos lo han dicho nos lo han dicho la Comisión Europea me parece que hace 10 días ojo con el gasto corriente de momento no vamos a hablar del resto de los gastos pero el gasto corriente tengan ustedes cuidado aquí como si nos hubieran dicho nada todo el mundo mirando para otro lado bueno ya nos lo han anunciado y eso va a venir teniendo en cuenta como dependemos para la financiación de nuestra deuda de las ayudas europeas sean a través del Banco del Estado Europeo o sean a través de la Comisión o sean a través de lo que sea pues ese recao ya nos lo han mandado indudablemente la deflactación de las tarifas la deflactación de las tarifas es una medida positiva para el consumo positiva para el crecimiento y positiva para la lucha contra la inflación porque no empujamos más precios hacia arriba pero además de eso los márgenes regulatorios son importantísimos es decir el ejemplo que acabo de poner perdón de decir es que yo quiero que las empresas privadas cumplan con los consumidores bueno pues ¿por qué no cumple usted con los ciudadanos al mismo ritmo? ¿por qué no me atiende usted los sábados por la mañana o por la noche a la hora que a mí me convenga llamarle por teléfono? porque también son servicios esenciales ¿por qué no funciona la página web correctamente para hacer un trámite? que ese problema también lo hubo durante la pandemia y fue realmente lamentable es que vamos a ver es que tenemos una administración que nos cobra con métodos del siglo XXI y nos paga con métodos del siglo XIX esa es la realidad o sea usted y ahora cogemos un coche nos vamos a Sanlúcar de Barrameda aparcamos en zona prohibida y dentro de dos meses nos han sacado el dinero de la cuenta por la multa de la zona prohibida por aparcar en Sanlúcar de Barrameda me parece muy bien hemos vivido durante años que si te ponían una multa en un ayuntamiento nunca te llegaba y sin embargo ahora te llega y a mí me parece bien pero sin embargo no me parece igual no somos capaces de dar las subvenciones que la Unión Europea nos da estamos ante una insatisfacción de lo que podríamos estar pidiendo con los famosos fondos de nueva generación porque no somos capaces de aplicarlos tenemos gente muy descontenta tanto desde el punto de vista social con el desarrollo social como desde el punto de vista económico con los ERTE como desde el punto de vista de las gasolineras con los famosos 20 céntimos entonces la administración tiene que tener un poquito de responsabilidad en los plazos para decidir y para pagar entonces ahí hay mucho dinero ahí hay mucho PIB que se está perdiendo o sea la regulación no es un elemento que está al margen de cómo funciona la economía la regulación cada vez más es un elemento clave de cómo funciona la economía y ese elemento en España necesita tomárselo muy en serio ¿cuándo vamos a tener el silencio positivo administrativo en España? no estamos hablando de que vamos a digitalizar inteligencia artificial lo que usted quiera a la administración pues la mejor manera de creérselo es que si no se cumplen los plazos sea silencio positivo en vez de silencio negativo en vez de que pague el contribuyente pague la administración si se pasa a los plazos eso es simple y claro pero no es así entonces o empezamos a poner determinadas normas entonces eso por ejemplo en el gasto corriente es verdad que la Unión Europea nos ha dicho no voy a meterme en los temas presupuestarios hasta el año 2024 y todo el mundo ha dicho que estupendo estupendo fantástico podemos ver que nos dé la gana eso es terrible primero porque no se está cumpliendo la ley orgánica de estabilidad presupuestaria es decir este plazo que queda hasta 2024 que sucede se nos da una condonación pero nos ha dicho pero ustedes precisamente ustedes y otros no somos los únicos otros países que tienen problemas sin duda de deuda pero precisamente los países que tienen deuda y nos ha señalado a nosotros en particular ojito con el gasto corriente nadie ha reaccionado pero bueno eso va a llegar a lo mejor tarda tres meses o tarda seis meses pero no va a tardar seis años entonces hay una medida de consolidación del gasto corriente yo no la he oído no la he oído en ningún sitio ni en las administraciones de ningún tipo ni autonómicas ni nacionales ni bueno eso nos lo están diciendo y no nos lo están diciendo como de pajas o sea lo primero que nos han dicho es oiga congela usted el gasto corriente en términos reales no vamos a hacer caso vale pues nada ya llegará Rodrigo Rato muchísimas gracias por estar aquí con nosotros ha sido un placer con estas noticias pero ya ustedes me preguntaban cómo veo las cosas y no puedo ponerlas de otra manera porque me parece que estamos en un momento muy complicado muy complicado muchas gracias un placer un placer